En un violento enfrentamiento entre presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa en Zacatecas, dos personas perdieron la vida. La vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz de Zacatecas informó que los hechos ocurrieron cerca de la comandancia de la Policía Municipal de Cuauhtémoc. Agentes estatales y municipales acudieron al lugar tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego. Encontraron un vehículo calcinado, dos cuerpos, otro vehículo y una motocicleta. Las autoridades controlaron la situación e implementaron un operativo para mantener la seguridad en la zona. Protección Civil de Zacatecas informó que bomberos lograron apagar el incendio en uno de los vehículos. Una camioneta roja marca Toyota Hilux. Se presume que el enfrentamiento entre los grupos delictivos resultó en los dos cuerpos hallados. Las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno investigan a fondo lo ocurrido. La comunidad está preocupada por el aumento de la violencia y las autoridades piden calma y colaboración para esclarecer los hechos.